La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, estamos en pleno novenario de Nuestra Señora de la Altagracia, la protectora de este pueblo dominicano. Hermanos y hermanas, los datos históricos, geográficos son importantes. En el mes de enero celebramos el nacimiento de nuestro Patricio, Juan Pablo Duarte. Un hombre profundamente religioso, un hombre con nobles ideales. El padre de la patria de República Dominicana, Juan Pablo Duarte. Pero también, hermanos y hermanas, celebramos nuestra Madre Protectora, Virgen de la Altagracia. El mes de enero es un mes sumamente importante para la historia, para la cultura, para la espiritualidad de nuestro pueblo dominicano. Celebramos la solemnidad de nuestra Madre Protectora, que protege, cuida a este pueblo, esta pequeña isla. Y celebramos el natalicio de nuestro Patricio, Juan Pablo Duarte. Un hombre, repito, profundamente religioso. Dios, patria y libertad en nuestro escudo. La Santísima Trinidad, la Trinitaria. Te busquemos, hermanos y hermanas, en este mes de enero, que crezca nuestro sentido de patria, de pertenencia. Y trabajar, hermanos y hermanas, por darnos una República Dominicana, según los ideales de nuestra Madre Protectora. Los ideales de Dios, y según los ideales de un gran hombre que ha parido esta isla. Juan Pablo Duarte. Que busquemos, hermanos y hermanas, nosotros, busquemos la iluminación. Busquemos la vida sobrenatural. Hemos hablado de los santos y de las santas, que debemos leer permanentemente, impregnarnos de su vida. Que ellos nos estimulen, que ellos nos inspiren, para que busquemos esa vida sobrenatural. Hermanos y hermanas, y la criatura, la criatura, el ser creado humano, que más ha desarrollado la vida sobrenatural, es María Santísima. Ningún ser humano, hermanos y hermanas, desde Adán hasta el último hombre, ningún ser humano desde Eva hasta la última mujer, que va a nacer en esta tierra, va a llegar a la altura que llegó esta mujer, María Santísima. La madre de Dios, la madre de Dios, encomendémonos a ella, que ella nos ayude a cultivar la vida sobrenatural. Esa relación consciente con lo sobrenatural. Esa relación consciente, amorosa, con el Padre. Esa relación consciente, amorosa, con el Hijo. Esa relación consciente, amorosa, con el Espíritu Santo. Y María también nos dice lo mismo. Hagan ustedes hoy, en el siglo XXI, en esta patria que Dios ha puesto bajo mi cuidado, lo que yo hice en los inicios de la salvación de la humanidad. En el año I. Entonces, hermanos y hermanas, encomendémonos a María Santísima, que ella interceda por nosotros, que crezca, que crezca en nosotros la vida sobrenatural. La relación consciente con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Y ella nos da, digamos, la clave. Ella nos da el medio fundamental para crecer en esta relación. ¿Cuál es la obediencia? La grandeza de María está, hermanos y hermanas, en su obediencia a la voluntad del Padre. He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Esta es la clave, la llave que abre la vida sobrenatural, la obediencia a Dios. El mismo Jesús alaba a su madre, el mismo Jesús se congratula con su mamá cuando le dijo a aquella mujer, dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos aquellos que como mamá escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Hermanos y hermanas, he aquí la clave de la santidad. He aquí lo más importante para el cultivo de la vida sobrenatural. He aquí lo más importante para el cultivo y la vivencia de una relación consciente con la trascendencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la obediencia. María Santísima, Virgen de la Altagracia, Tú que nos protege, Tú que nos auxilia, intercede, Madre, por este pueblo dominicano para que la vida sobrenatural sea nuestra vida natural. La obediencia a Dios, guardar sus preceptos, servir a los demás, ser humildes, seamos humildes como María Santísima. Bien, hermanos y hermanas, que en este novenario las virtudes de María Santísima crezcan y se desarrollen plenamente en nosotros la obediencia, la pureza, la castidad, la humildad, el servicio, interceden por nosotros, Santa Madre de Dios, para que crezca en nosotros y se desarrolle en nosotros la vida sobrenatural. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives sirenas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice nuestro planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo ha visto y acelera en nosotros la hora de la iluminación. Amén. 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 Gracias.